¡Suscríbete al canal! Una fecha que en 2020 es atípica debido a la cuarentena, el toque de queda y la ley seca. ¡Ay, que mis hijos no se enfermen! ¡Que estén bien! Amor, y siempre me lo dan, porque madre somos todos los días. Y es que a veces, antes de buscar el regalo para la mamá, se piensa en su bienestar. Darle un buen mercado, porque como ella es diabética. Pero las demostraciones de afecto para los seres más especiales que lo han dado todo por su familia, también se celebran con domicilios y compras por internet. En esta oportunidad, tal vez con menores ventas. Como es el vestuario y el calzado, pues sean los más recurrentes. Consideramos que productos o compras de alto involucramiento no se vayan a realizar. Una reciente encuesta de FENAL que indica que durante esta fecha especial, el 41% de las personas pedirá domicilio o restaurante, el 32% regalará ropa y calzado, el 25% dinero en efectivo, y el 20% flores y o chocolates.